Hola, en este momento estoy haciendo un paneo general del parque de Sonibono. Ahí estamos viendo las empresas que se encargan de producir energía de una manera natural. Sigo con el paneo para que puedan apreciar en toda su intensidad la belleza de este lugar, de esta reserva. Que les estoy llevando foto por foto, pero que de esta manera lo apreciarán un tanto mejor. Ahí tenemos lagos resumidos y que nos muestran la salinidad de estas aguas. El lugar donde me encuentro parada fue millones de años atrás, una zona volcánica. Entonces, esta roca que les voy a presentar, según la información, es lo que queda de él, sus restos. Bueno, eso es todo.